Buenos días, amigos y amigas de Primaria Europea, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Una semana muy intensa y en los medios españoles se ha hablado, sobre todo, de la visita de Hernando Otegi. Y yo, desde nuestra posición de clarísima condena al terrorismo en todas sus formas y de activo y total apoyo a las víctimas como prioridad absoluta, asistí a la conferencia de Hernando Otegi. Quería saber si hablaba de reconciliación, de paz y de perdón. Y la verdad es que sí, habló de estos temas. Por tanto, consideramos que son buenas noticias, hay mucho que trabajar en el País Vasco, no hay violencia, pero todavía no hay paz. La paz implica resolución de conflicto, implica perdón y, sobre todo, reconocimiento del sufrimiento que ha sufrido muchísima gente. Por tanto, cada paso que haya en dirección a la paz, nosotros estaremos en ese lado y lo recibiremos con los brazos abiertos naturalmente. Y además de eso, por supuesto, muchísima actividad, comisiones y también una sesión plenaria que hemos acabado de celebrar ahora mismo, en la que se ha hablado de muchas cosas. Hemos aprobado muchos informes administrativos y me gustaría destacar, como siempre hago, porque no tenemos tiempo para todo, un punto que quizá ha pasado desapercibido. Se hizo una pregunta oral en el Parlamento sobre si la Unión Europea va a dar prioridad a los derechos de los menores en los conflictos interterritoriales. Sabéis que a veces cuando se separa una pareja, que son de diferentes países, qué pasa con los menores, a veces se separan hermanos. En medio de esta discusión, porque lo que queremos es que prevalezca siempre el derecho del menor, vino también naturalmente qué pasa con los menores refugiados. Y conocimos unos datos que ya circulaban por los medios, pero que son ahora oficiales y que se comentaron aquí en el Parlamento absolutamente aterradores. 10.000 menores han desaparecido desde que empezó la crisis humanitaria de los refugiados que intentan llegar a Europa y que lo han hecho de modo ilegal. 10.000 menores desaparecidos. Se habla de mafias, de explotación sexual, de explotación laboral. Es una auténtica vergüenza y es un auténtico drama. De eso también se habla aquí en el Parlamento Europeo y yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así que aquí os dejo. La semana que viene más informaciones desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo, desde nuestro Parlamento, que como veis trata cuestiones humanitarias que nos conciernen muchísimo.